Alegría y emoción para el toro del corrido. Uno de sus mejores amigos acaba de confesar si realmente está en la dulce esfera. Además en Famous Close App te traemos si es niño o es niña y cómo se llamará. Quédate hasta el final con nosotros para que te intereses hasta del último detalle. Amigos, Lupillo Rivera ha sido duramente criticado a través de las redes sociales por sus fanáticos, por tener un nuevo amor que lamentablemente es muy pero muy pequeñita. Su nueva novia, quien también es prácticamente idéntica a Shakira, apenas tiene 25 años, pero estos están disfrutando su relación al máximo, al punto que hasta tienen un canal de YouTube en donde constantemente están hablando de su relación y cómo viven la vida en pareja. El día de hoy, pues uno de los mejores amigos del toro del corrido, se le fue un poquito la lengua porque lo entrevistaron en un aeropuerto y pues le dijeron que si él conocía acerca de la relación que tiene Lupillo Rivera con su nuevo amor. Y esto fue lo que nos dijo nada más y nada menos Luis Coronel. Los dos están muy felices, la verdad los dos están muy felices, que creo que es lo que cuenta hoy en día, es lo que cuenta. Y obviamente si Luis Coronel es una de las personas más cercanas a Lupillo Rivera, por supuesto que este hombre debe saber si Lupillo está o no está esperando un bebé con su nuevo amor y esto fue lo que nos confesaría nuestro queridísimo Coronel. El no tiene nada que decir, pero esa risita nerviosa por supuesto que dice más que mil palabras y ya que estamos en esta onda de saber lo del bebé, si sí hay bebé, si no hay bebé, este rumor salió hace apenas dos semanas y pues evidentemente le ha dado la vuelta al mundo. No sería el primer bebé que tiene Lupillo Rivera, sin embargo sabemos que este es un padre excelente y sobre todo de oro, que hasta ha cuidado hijos que no son de él. Pero ahorita él tiene su nueva relación y aparentemente pues sí está en sus planes tener un bebé con su nuevo amor porque ya hasta bromean con esto. Será que nos están dando una noticia, un mensaje y nosotros todavía no lo captamos. Esto fue lo que subió Lupillo Rivera con su novia a través de las redes sociales en su canal de YouTube diciendo lo siguiente ¿Cómo lo vamos a poner al bebé? Lupillo Rivera pues está teniendo un poco de humor con todo este tema de lo del bebé definitivamente pues más de uno lo tiene completamente loco preguntándole si es sí o si es no. Y durante este video pues hacen un estilo de bromas hasta donde dicen pues que Lupillo Rivera está ansioso por tener un nuevo hijo pero quiere que este sea un varoncito. ¡Es un niño! ¿Un niño o una niña? ¡Es un niño! Lupillo Rivera se le ve bastante feliz, se le ve bastante contento disfrutando junto con su amor. De hecho en esta misma ocasión pues la chica aprovecha para decirle a Lupillo Rivera que ajá, si es un niño, si es una niña pero ¿cuál podría ser el nombre de esto? Pedro. ¿Cómo te gustaría ponerle? ¿A qué niño? A lo que por supuesto pues el toro de El Corrido le responde con un nombre que la verdad se sorprendió muchísimo a su pareja porque dijo que quería ponerle Pedro. Pedro. Amor. Pedro Rivera es el padre de Lupillo Rivera y también ha representado pues esa parte quien no únicamente le dio la vida sino que también le dio ese impulso para que Lupillo Rivera pudiese tener éxito en el mundo del espectáculo. Su padre fue la primera persona quien lo impulsó a que éste se lanzara como solista, se lanzara como cantante y por supuesto Lupillo Rivera se convirtió en lo que vemos hoy en día un hombre completamente exitoso. Aquí en Famous Glows Up estamos ansiosos y pues debido a estos comentarios será que podemos concluir que si hay un bebé en camino. Me encantaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up. Famous Glows Up.